Música Chicos y chicas, creen que me salga el reto más imposible de todo Free Fire No estoy bromeando, no estoy bromeando, te vuelvo a repetir Bueno, el reto se trata de matar a todos, bueno, tratar de ganar la partida, hacer buenas kills Nada de estar cambiando obviamente, matando a todos, jugando a preciso El mira apuntando, no puedo matar a alguien alzando la mira Sino que a todos los tengo que matar en preciso el mira apuntando Sea pecho, sea la cabeza, pero me la tengo que rifar loco Y yo no he visto a nadie a completar o hacer este reto No sé si será porque no veo videos o cosas así Ustedes han de decir, no, está súper fácil, cualquier precisero común decir Bueno, no quiero decir nombres, pero tú preciseros famosos que conoces No le estoy tirando miércoles a nadie, obviamente, yo soy fan de todos los preciseros De efecteros y de todo Yo respeto como jueguen, pero bueno Hace decir, esta tal persona sí lo completa Yo sé que sí, pero imagínate De cerca matar a alguien a preciso No, es súper difícil Súper difícil matar a alguien de cerquitas a preciso Pero estoy diciendo que es el reto más imposible Creo que ese men no me ha visto Oye, MP5 Dos rojos, pegue ese tigre, loco, la carreta Ya moriste, loco De Dios Perfecto, así me gusta Gracias por decir adiós Gracias por decir adiós Gracias por decir adiós Buena, 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 buena No tenía otra MP5, mejor No, 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 no No pasa nada, no pasa nada, compa Uy, tenía mira, el 4 y... Ah, no, 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 no Se la saqué al compa... Ey, no, 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 no Espérate, ey, no me funen No me quemen, no me quemen Se la quité al compañero que acabo de matar Ey, si es que gano esta partida o no la gano Escuché, gente Escuché, gente Sí, 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 no estoy loco, no estoy loco Ey, pensé que sí estoy loco Uy, hermano, uy, hermano, uy, hermano Ey, vamos bien No me digas que es el mismo que acabo de matar No me digas que es el mismo Este ya no cae de vuelta, ¿sí? A ver, vamos a mirar al cielo No, ya me puso una grita Buena, buena, compañero Compañero, tú que me estás expecteando Dame tu ki ¡Os denme un poco de su energía! Dame tu fuerza Cree en mí en poder ganar esta partida Comenten siquiera que haga en solo vs duo ahora Primero le dicen solo vs solo A ver qué tal me va A ver si se me hace fácil Se me hace difícil Pero imagínate si me complico en solo Imagínate en solo vs duo Bestia loco Tú vas a decir No, muy fácil matar a varios aprecios Pero ya sacaron puras habilidades ratas Imagínate en solo vs duo Se vuelven bolita Se pueden... Tienen sonia Tienen como doble vida por segundo Dimitri te cura No sé Mis habilidades ya están más raras, ¿eh? Miren Para que el juego así vaya súper insanísimo Que solo hay galok Uy, uy, ¿qué es eso? Sabía que era alguien Sabía que era alguien Dije, no puedo Estoy ceguetas, pero No más fuera En Free Fire soy todo un chacal En Free Fire soy todo un chacalón Se me ya se va, ya se va, ya se va Creo que ya se va Bueno, lo tomé Creo que tiene horizontalina Con la horizontalina nos da una gran ventaja, loco Dónde está la horizontalina Perfecto El bate Pa' que, pa' que me dé barate Pa' que Me dé barate Mira, que hay gente, que hay gente, que hay gente Cuidado Loco, ocupo el silenciador ahorita mismo, loco Silenciador y así ir al 3 Y ya, perfecto Ya los chips es lo de menos Perfecto, se va, mano Tombe eso, tombe eso, tombe eso Uy, uy Cuatro kills Puro preciso Apuntando nomás No puedo matar a alguien Que no sea sin apuntar Y me está yendo súper bien A ver si no me matan Quiero hacer algo Miren La idea se me acaba de ocurrir ahorita Porque me desperté ¿Por qué? No sé No me pude dormir Bueno, sí me dormí Pero apenas me desperté Pero mira qué hora son Las 3.58 de la mañana Ya van a ser las 4, loco Y yo aquí enfermo Cuando este reto No, mami Ey, perdóname por la palabra Digo Chintrola Choripuerca Ey, choripuerco Hazte para allá, choripuerco Uy, me da miedo Como que escucho No sé si escucho Algo sonidos En el juego O ya acá en mi casa Uy, la casa me da miedo Y acá me van a Me van a dar chipapi En mi casa, uy Ey, quedan 15 Quedan 15 Quedan 15 Quedan 15 enemigos Quedan 15 enemigos Llevo 4 kills A ver, no está mal 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 Vamos bien Vamos bien, manito Creo que tiene más gente por allá Tiene gente por allá No, no, no Mira, mira, mira Mira acá No te me vas para ningún lado Tú, compañero ¿Para dónde te quieres pelar? No, tú ya no te vas Para ningún lado, güey Ya no te vas para ningún lado Me voy a venir por acá Por la casa L Porque pues sí Ve que estaban disparando A ver, hay gente No, a ver Si hay gente No, sí, me voy A ver, me pelo Perfecto 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 Vamos bien Tengo que jugar con estrategia La mano Pinche hidro Vete para allá Chismosa No, hermano No, eso es una rata Me dan ganas de matarlo Con granada Te lo juro Güey, qué pedo Con ese man Ratón Güey, qué pedo Lo voy a dejar avanzar Porque la neta Yo no me quiero morir Por zona Ahorita sí estoy De camperito, hermano Llevo cinco kills Güey, imagínate Que la ganemos Vamos en un buen top ¿Será que ya Completamos este reto? ¿Será que ya Completamos este reto? Me aviento Me aviento Me voy Quítate para allá Llanta Me voy, loco Aquí no estoy en zona No, ya la cagué La cagué La cagué, hermano La cagué Ese hermano Me ha visto Creo que Bueno, sí me vio Vamos a la cabeza Perfecto No vamos, man Buena Buena, loco ¿Cómo le pegamos eso? ¿Cómo le pegamos eso, loco? Ahí quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres La cosa se pone tensa, loco No, la cagué La cagué, la cagué La verdad la cagué La verdad la cagué Ya valió madres Mira, va a pegarle Y todo rojo, mano Es que no tengo los lentes No veo bien No veo nada No estás haciendo nada Ustedes saben que soy ceguetas, ¿no? Creo que no hay nadie Tengo diez paredes Lo bueno que traigo diez paredes Eso es lo único Tú vas a morir Por asomarte Por loco Por loco ¿Moriste, loco? Ay, güey Sí, puro loco Puro loco Siete kills No rifamos No, güey Fueres, erico Tú eres, 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 erico Ya, cabrón Hable bien No, güey Yo me he hecho la rola solo Mira, ponemos una aquí Nos matamos desde acá No, loco No, loco No, loco No, loco Hermano, no Esto un beso Oye, ¿el otro? ¿Y el otro dónde está? Le voy a inventar granada Espero no lo mate Nomás para que se asusten Para darles un calentón No, no, no No, espérate No, no, así no Ah, güey Los tapé Tapé al de arriba Mátense en ustedes Mátense en ustedes Güey, me da miedo Me da miedo Me da miedo Te lo juro que me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Este, no Lo más nervioso que he estado hoy Toda mi vida No No, hermano No, hermano Vamos 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 No Güey, qué pedo Qué Me hace Me hace Me hace Muty Mr. Steven Falso Mi carita fea Mr. Steven Falso Loco No me puedo creer Esta cosa Hey, chicos Todos Dejen su like Suscribanse Aquí en la campanita Güey Comenten si me la rifé O no me la rifé Estuvo tensa No, yo me puse nerviosa Ustedes se pusieron nervioso O qué Bueno, comenten Qué tal me pareció Y si quieren La segunda parte Pero ahora De solo Versus Y tratar ganarla O de solo Versus Solo Ustedes díganme Así que Besos Lávense en el yo-yo Y chao Chao Ahora sí a dormir Güey Chau